4 Minutes sorprende y confirma su primer fancon en Macao, el mismo se llevará a cabo este 27 de octubre a las 5 pm en el London Macao My Fair, este se convierte en la primera parada para la gira de lo que será el tour de 4 minutos a raíz de la terminación de un fancon cargado de sorpresas y emociones y donde incluso hicieron una subasta cargada de sorpresas donde podremos ver a todas y cada una de las parejas de la serie dándolo todo en este evento tan especial que promete muchísimo el día de hoy fue anunciado públicamente que la primera parada es Macao de una serie de países en Asia que seguramente van a traer mucha repercusión, hacemos lo mejor a Jess, Paibel y a los chicos de 4 minutos que sin duda no dejarán de conquistarnos con cada uno de esos momentos que seguramente nos van a regalar en el fancon, cuéntame tú también lo sigues qué emocionante lo que se viene de la mano de los chicos de 4 minutos, lo sorprendió totalmente en vivo, Ford celebra su cumpleaños número 20 a lo grande y donde Gemini no podía faltar en esta festividad tan especial, el artista llegó y compartió junto a toda su familia amigos y con todos sus fans, en medio del evento llegó Gemini quien lo acompañó y vivió momentos únicos junto a su compañero de pantalla, junto a toda la familia quien resaltó que quiere muchísimo a Gemini de la misma forma, Ford tuvo la oportunidad de celebrar con todos los fanáticos, en medio de lo que fue este evento muy especial el artista contó abiertamente cómo se siente ser hijo único, recordemos que su madre perdió tres embarazos y también dio el significado de su nombre, dijo que la razón por la cual se llama Ford es justamente porque él fue el cuarto bebé que su mamá intentaba tener, sin embargo él fue el único que llegó a término que se siente muy agradecido con sus dos padres por haberle dado la vida y que sin duda él siente que está en deuda con ellos y trata de dar lo mejor de sí para contribuir siendo un buen hijo, los dos artistas protagonizaron momentos muy lindos y divertidos en lo que fue su gran regreso, ambos se preparan para lo que será a continuación The Run The World, su nuevo concierto que los llevará a conocer varios países asiáticos, sin duda esta talentosa duple disfrutó de principio a fin del cumpleaños de Ford, ya le fueron a decir feliz cumpleaños, a tan solo horas del estreno mundial de la famosa serie Loving The Big City, Nam Jong Soo y todos sus actores muestran su sesión de fotos oficial en la famosa revista DASET, la sesión fotográfica de la misma fue liberada el día de hoy donde no solamente presentan a Nam Jong Soo junto a todos los personajes quienes eran sus novios dentro de la serie sino también a todo el resto del elenco principal incluido a la madre al director y al escritor también a todos sus cuatro directores creativos el novelista Park se pronunció hace unas horas diciendo lo siguiente hoy se estrena el drama amor en la gran ciudad estoy de un humor tan extraño que no pude hacer nada todo el día como no pudimos promocionarlo muy bien me preocupaba que la gente no pudiera saber sobre el estreno de este nuevo drama espero que la serie pueda llegar a todos los que lo necesitan mientras por su lado Nam Jong Soo y contra todos los comentarios negativos publicó una foto de la serie promocionándola públicamente en medio de la entrevista con DASET el actor dijo textualmente que ha recibido muchos mensajes cuando se le preguntó sobre algún momento reciente que lo haga sentir orgulloso el artista dijo más bien después de terminar esta obra recibió muchos mensajes directos de muchos países expresando mi gratitud en particular un brasileño dijo que dado el matrimonio entre personas de mismo género es legal en su país esta obra era significativa por otra parte también dijo que hubo opiniones opuestas mujer de una edad similar le envió un mensaje directo diciéndole que estaba muy decepcionada de él sin embargo así como la percepción de las minorías en corea han cambiado mucho durante los 10 o 20 años él dijo que seguirá cambiando y que es hora de darle otro punto de vista deseamos lo mejor y estamos atentos a lo que será el gran estreno de love in the big city vr celebra su fan meeting oficial en macau donde ponny pu win aoi bon y winnie satán demuestran toda su química y talento en medio de un evento cargado de emociones en medio del mismo todos sus artistas tuvieron la oportunidad de realizar distintas actividades que sin duda dejan ver cuánto se conocen y donde en un momento del evento ponny pu win revelaron cómo se ven a cinco años después de ver a sus personajes las parejas protagonizaron momentos dignos de ser compartidos y es que miren nomás cómo fue que los encontramos definitivamente estos chicos disfrutaron muchísimo lo que fue este fan meeting en macau tras su paso también por japón donde estuvieron invitados y donde pon sufrió una caída en vivo sin embargo pudimos ver el día de hoy que ya se encuentra totalmente recuperado los artistas lucieron muy contentos y felices en un evento cargadísimo de emociones y es que sin duda estos talentosos artistas no dejarán de conquistarnos a donde quiera que van miren nomás cómo fue que los encontramos vemos lo mejor a todos y cada uno de ellos estaremos atentos a sus próximos proyectos y volvieron y esta vez triunfando la pareja del famoso biel chino tailandés mithioate blossom sorprenden a todos en un encuentro especial los dos artistas tuvieron un fan meeting en lo que fue una ciudad en china donde kai sorprendió a su pareja de pantalla celebrándole el cumpleaños los dos protagonizaron un dulce y tierno momento cuando bailaron y hasta se abrazaron en el escenario los dos actores dieron a conocer tras el fan meeting que irían a conocer varios lugares dentro de este hermoso lugar donde estuvieron invitados también resaltaron sus ganas de seguir trabajando de la mano kai dijo que conocer a li le ha sido una gran bendición y conocimiento ya que ambos tienen personalidades que se adecuan el uno al otro y esperan tener la oportunidad de demostrarlo en nuevas series pues si los dos artistas disfrutaron de principio a fin lo que fue un evento cargadísimo de emociones y donde ellos demuestran que no le tienen miedo al éxito ambos artistas lucieron muy contentos y de hecho en medio de lo que fue este evento ambos realizaron un pastel en pareja y también se abrazaron cuando se desearon el feliz cumpleaños ya que recordemos que los dos se conocen desde que prácticamente los anunciaron para mi tío adeblosom también se convirtieron en la primera pareja en hacer sold out una serie bl semi done made deseamos lo mejor a ambos artistas cuéntame ya elegiste tu momento favorito si no no vuelven y vuelven cargados de sorpresas los actores confirmaron el día de hoy su participación en el lo le intense care es donde si no no se unirá al super bowl los artistas protagonizaron un tierno momento juntos cuando estuvieron interactuando desde sus cuentas oficiales ambos se preparan para las festividades de halloween y como hemos podido ver los dos tuvieron mucho para decirse mutuamente new también adelantó que muy pronto podría dar a conocer más ideas sobre juegos en línea junto a cipro ambos eran parte de estos juegos donde se breve tendremos muchísimas cosas nuevas recordemos que llevan trabajando junto a la famosa marca lolane hace más de dos años donde hemos podido verlos en diferentes transmisiones en vivo y momentos únicos dignos de ser compartidos sin duda sin unión no dejará de conquistarnos a donde quiera que van así mismo la pareja de pantalla se prepara para retomar las filmaciones oficialmente de The Next Prince es su serie que actualmente se encuentra en pausa por el tiempo y clima en Tailandia cuéntame tú también lo sigues? John Puzano regresa y regresa esta vez en nuevas actualizaciones se prepara para lo que será el gran fancom de Tom Saran actualmente el día de hoy fue sorprendido en lo que fue su aparición pública en uno de los negocios de su mejor amigo quien acaba de poner una cafetería store donde el artista lo ayudó a vender algunas de las bebidas y tuvo la oportunidad de conversar y compartir junto a todos sus fanáticos quienes lo extrañaban el actor tal cual como lo había dado a conocer encontrará listo para las filmaciones de su nueva serie Mike Stubborn que está a nada de llegar al millón de vistas a tan solo días de haber sacado su trailer piloto y que promete muchísimo sin duda este talentoso artista se viene cargado de sorpresas deseamos lo mejor a John Puzano y estaremos atentos a volver a verlo en el fancom de Tom Saran que promete muchísimo cuéntame tú también lo sigues? que emocionante volver a ver a este talentoso artista que siempre nos conquista y encanta con cada una de sus interacciones y es oficial se terminó el Tahiti de Trayash oficialmente ha terminado Ti confirmó el día de ayer su gran regreso al BL y presentó a su nueva pareja de pantalla el artista hace su gran regreso al BL tras su paso por el reconocido ship de Tahiti a quienes conocimos en la famosa serie de Samon Trayash acompañado de un nuevo compañero quien será su nueva pareja de pantalla en un nuevo proyecto llamado Love is Like A Bike que se centrará en la historia de un estudiante de secundaria que cae enamorado de un doctor este sería el regreso oficial de Titana Paul a las series BL prácticamente desde que lo conocemos recordemos que él ha estado realizando varios eventos incluso con Tahiti hace mucho tiempo sin embargo él no ha descuidado lo que es el sueño de volver a la pantalla ahora lo va a hacer de la mano de su próximo compañero que promete muchísimo los dos han demostrado que tienen mucha química la serie se basará en una famosa novela por lo que muchos prevén que podríamos tener más repercusión y noticias respecto a este nuevo proyecto que lo trae de vuelta a Titana Paul esta vez el mundo del BL junto a su próximo compañero es que los momentos bonitos por parte de estos dos talentosos chicos no se han hecho esperar prácticamente desde que los hemos visto en pantalla ya así mismo hemos podido ver que Tahiti siguen siendo amigos tal cual como los habíamos conocido así que creemos que eso no va a cambiar en absolutamente nada donde seguramente podremos ver más habilidades actorales por parte de este talentoso artista listos para su primer beso es así como lo dejan en claro Kenji y Nampin la dupla de Domundi sorprendió a todos juntos el día de hoy en un evento muy especial donde tuvieron mucho para decir en una rueda de prensa ambos confirmaron que se van del país por primera vez como pareja en Japón el actor Nampin dijo que ya se encuentra listo para darse su primer beso en la pantalla tras la confirmación que el día de bendición para Kenji su nueva serie que los hará debutar como una pareja de pantalla está próximo a llegar este 31 de octubre se dará la ceremonia donde podremos verlos oficialmente juntos y donde se dará inicio a las filmaciones de esta esperada producción ambos vivieron momentos únicos, tiernos y divertidos en lo que fue un evento cargado de sorpresas y que sin duda esta talentosa dupla se viene con todo y seguramente nos van a conquistar con todo lo que hagan deseamos lo mejor a ambos artistas y estaremos atentos y es que quien no ama a esta talentosa dupla verdad no, les deseamos lo mejor a Kenji y Nampin ¡Gracias para ver!